El color original era este malva o morado. Las señoras saben mejor los colores que nosotros, es uno más simple. Esta silla blanca, porque está quemada por el sol, pero el color era ese morado. ¿Por qué morado? Los primeros regimientos de cada arma tenían el guión morado. Y se entiende que la academia es el primer regimiento de artillería, con lo cual se cree que es por ese el morado. Esta la entrega a la literatura de Eugenia como mujer del jefe de Estado. Sabemos que no sabía bordar, con lo cual esta sí sabemos que no es bordada por ella. Fue comprada y entregada a la academia. Como curiosidad, ahora tenemos un guión que es una réplica de esta bandera historia. Que lo utilizamos como guión de la unidad de alumnos en actos aquí dentro y conmemorativos. Que es morado, se pidió en el 250 aniversario, en el 2014, se pidió al Estado Mayor hacer una réplica de la histórica. Y tenemos uno que es el que usamos junto con el rojo y negro, como todas las demás. Acabamos de dar ya toda la vuelta al patio.